Carlos y Vanessa su novia caminan tranquilamente. Y hablando, Carlos dice, «¡Qué hermoso lugar, ¿verdad amor?», asiente Vanessa. Siguen en silencio, cuando un hombre detiene el auto junto a ellos y les dice, «Hola pareja, ¿se encuentran bien?». «¿Estás caminando? ¿Ustedes son novios?». Vanessa rápidamente suelta la mano de Carlos. Carlos dice, «Si estamos comprometidos, estamos caminando un poco». Pedro dice, «Pero también hay que divertirse», Vanessa dice, «Pero a nosotros también nos gusta divertirnos». Pedro dice, «Tengo una propuesta para ti», Vanessa dice, «¿Una propuesta?». Pedro dice, «Déjame bajar del carro para explicarte mejor». Pedro se acerca a la pareja para presentarse, se presenta. Y me dice, «Gusto en conocerte, mi nombre es Pedro, saluda a Carlos y Vanessa». Luego dice, «Te pregunto si te gusta divertirte porque estoy organizando una fiesta privada en mi casa y como no sé mucha gente aquí, decidí invitarlos a ustedes que son una linda pareja, ¿qué les parece?». Carlos dice, «No muchas gracias, tengo que llevar a Vanessa a casa y hemos caminado mucho por hoy». Vanessa dice, «Eso es cariño, vamos, no pasa nada si llegamos un poco tarde a casa, ¿nos amamos?». Carlos dice, «Mejor no». Vanessa, «Ni lo conocemos, y nos invita a una fiesta», Vanessa insiste y dice, «Cariño mira él no conoce a nadie por aquí, y está bien vestido, se ve muy rico». Pedro él dice, «Vamos que va a ser divertido», Carlos dice que no, pero Vanessa sigue insistiendo, ella insiste tanto que Carlos termina por ceder y dice, «Pues si son unos minutos, está bien», Pedro dice, «Sí, vamos, suban», la pareja sube al auto por Pedro, Vanessa dice, «Ok yo sigo cariño, tú andas por atrás, ellos suben al auto de Pedro, Pedro». Dice, «Pero dime con quién trabajas tú con Carlos», Carlos responde, «Soy asesor de ventas», Pedro dice, «Sí que mola», Vanessa dice, «Pero tú, Pedro, ¿a qué te dedicas?», Pedro responde, «Tengo una cadena de hoteles, de hecho estoy aquí en la ciudad porque voy a abrir un nuevo hotel aquí, así que compré una casa aquí hasta que mi hotel esté listo», Vanessa dice, «Hay muchas cosas buenas, entonces eres un hombre muy agradable e importante». Carlos molesto por lo que dijo Vanessa, dice, «Más amor y yo no soy importante para ti», Vanessa dice, «Claro que eres amor, pero ahorita estamos hablando de otro tipo de importancia y el señor Pedro tiene un poco más», Pedro dice, «Pues que te gusta beber», Vanessa dice, «Me gusta el champán, las bebidas, el vino», Pedro dice, «Genial, eso es lo que hay en mi casa», Pedro dice, «Ya casi llegamos», pregunta si a Vanessa le gusta quedarse en un hotel, ella dice, «Sí, más las que tienen piscina de hidromasaje, sala de spa, sauna», Pedro dice, «Llegamos a mi casa», Vanessa entra admirando todo y dice, «Wow que linda casa, esta casa es muy chic», mira a Carlos y dice, «Lástima que no puedas comprarnos una casa así», Carlos dice, «Wow amor, pero que importa es que te amo», Vanessa dice, «Sí, pero no se puede vivir solo del amor», Pedro se da cuenta que los estados de ánimo están alterados y dice, «Tranquilo tranquilo, entremos a divertirnos ahí, vamos y ellos seguirán», al entrar Pedro dice, «Vamos a traernos un trago, pero siéntete libre ahí», van y se sientan en el sillón hasta que regresa el señor, al rato vuelve Pedro con los tragos, «Se los pasa», Carlos dice, «Más control el mismo un poco de amor, especialmente en la casa de un extraño», Vanessa loca dice, «Siempre eres así, siempre quieres arruinar la diversión», Pedro una vez más interfiere en su pelea y dice, «Cálmate, no necesitas pelear». Y siguen hablando y bebiendo, a las pocas horas los tres ya están felices y un poco molestos, Pedro llama a Vanessa a bailar y ella va, y van a bailar, pero están bailando muy íntimamente como si se conocieran otro desde hace mucho tiempo y Carlos solo está ahí viendo la escena. A Carlos no le gusta nada lo que ve, decide entrometerse porque su baile ya se pasó de los límites, se levanta y dice, «Creo que ya termino, pero Carlos solo siente el efecto del trago cuando se levanta, está muy mareado», Vanessa dice, «Guau Carlos ¿por qué tienes que ser tan aburrido?», siempre estorbando, cada vez que bebes quieres causar problemas, solo estamos bailando no hay nada de malo en eso», Carlos dice, «Creo que tienes razón he bebido demasiado y estoy viendo cosas, estoy un poco mareado». Pedro dice, «Puedes estar tranquilo yo te atiendo, vamos vamos te llevo a una habitación te acuestas hasta que te mejores, no te preocupes vamos vamos yo te ayudo a ir», Carlos se pone de acuerdo con Pedro y se va, Vanessa dice, «Eso va a descansar hombre amor», Pedro lleva a Carlos a uno de los dormitorios y lo acuesta en la cama para que duerma y se mejore, como en cuanto Pedro lo deja en la cama vuelve a la sala con Vanessa. Vanessa dice, «¿Está bien?». Pedro dice que sí, está genial, se acostó y se durmió, Vanessa dice, «Qué bueno saberlo, pero, ¿y los demás invitados, que no vienen?». Pedro dice, «No te preocupes, en un rato estarán aquí, pero cuéntame de ti, ¿qué te parece divertirte a solas conmigo?». Vanessa dice, «Le encantará divertirse con él», ella pregunta, «¿Pero estás soltera?». Pedro dice, «Yo soy, busco pareja porque esta casa es demasiado grande solo para mí, busco alguien que sea como tú, alegre, bonita, alegre», Vanessa dice, «Qué bueno saberlo, nosotros pueden estar juntos y ser muy felices», Pedro dice, «Dime algo y tú y tu prometido?». «Así es, él es tu prometido», Vanessa dice, «Si estamos comprometidos, pero estoy perdiendo interés en él, no creo que vayamos muy lejos, y ni hablar de que no puede ni darme lo mínimo que me merezco, pero ahora tú eres capaz de darme eso y mucho más», y Vanessa va tras Pedro. Pronto el ambiente entre ellos se caldea, y Vanessa se acerca a Pedro, pero la mayor sorpresa está por llegar, Carlos sube y baja y cuando llega a la habitación, ve a Pedro y Vanessa besándose, llega y dice, «¿Qué es esta Vanessa?», se levanta rápido y dice, «Pensé que estabas durmiendo», Carlos dice, «¿Qué es esto?», no le creo a Vanessa, Vanessa dice, «¿Sabes lo que te voy a decir la verdad me enamore de Pedro?», porque mira en esta casa me puede dar una vida que tú nunca me pudiste dar, todo se acabó. Entre nosotros Carlos, yo me quedo con Pedro. Carlos dice, «Ya está todo bien explicado Vanessa, nunca me amaste, siempre amaste lo que te ofrecía, mi dinero», Vanessa dice, «¿Más que dinero Carlos?», Pedro dice, «¿Qué te daría Vanessa?», ya teníamos la boda agendada, Vanessa dice, «Pero encontré a alguien mucho mejor que tú», Carlos dice, «Mejor entonces ok, pero déjame informarte Vanessa, que Pedro es mi amigo y mi conductor, le pedí que hiciera esto, para poder ver quién eres realmente, esta casa aquí es toda mía y sería el lugar donde viviríamos tú». Y yo después de la boda, «Pero ahora vi quién eres realmente», Vanessa dice, «¿Qué quieres decir, qué clase de broma es esta?», Carlos dice, «No es broma, eso es lo que escuchaste Vanessa», Vanessa dice, «Explícame esto Pedro», Pedro dice, «Es verdad hicimos esto para mostrar tu verdadero carácter y al parecer ni lo tienes», Carlos dice, «No lo tienes». Vanessa dice, «¿Me engañaste?», ella comienza a rogarle a Carlos que la perdone, dice que lo ama y todo fue solo un malentendido, Carlos dice, «Eres un cazafortunas, ya no quiero tener nada que ver contigo», Vanessa sal de mi casa ahora, ella dice, «Amor perdóname, te amo», Carlos dice, «Vete, te ruego que te vayas». Vanessa se va, Carlos agradece a Pedro por ayudarlo, Pedro dice, «No sé ni qué decir jefe, qué complicada la situación, pero creo que es mejor estar solo que mal acompañado», Carlos dice, «Si seguro, no una mujer de mediana edad es una mujer, no para mí, no para ti, Pedro, y no para nadie más». Recuerda si es seguro que alguien que está de tu lado puede ser muy interesante, pero nunca interesado.